Yo, de cerca, de mesa, y a la cabeza, me acerco, pero me tiembla Ahora tengo la cerveza, que no se me han quitado las ganas Estoy contigo en las mañanas, pero vuelvo usando tu mirada Y tus ojos se ven y no me dicen nada Hola, me recuerda que era yo a la que tanto quería Dame esta noche entera que seamos solo tú y yo Te veo diferente